Y pedimos perdón a las personas involucradas y a quienes se hayan sentido heridos por la conducta inadecuada de este sacerdote. El director del Colegio San José de Santa Ana, William Arguello, se refiere al padre Melvin Pérez, quien en noviembre del año anterior fue denunciado por supuestamente enviar mensajes de contenido sexual o erótico a un estudiante de 18 años. Así lo denunciaron los padres de familia. De inmediato, según el director del Colegio Salesiano, se tomaron medidas a todo nivel. La Iglesia Católica y dentro de ella la institución salesiana tiene un protocolo que fue inmediatamente suspender al sacerdote de todas sus actividades, lo que se conoce como suspensión a divinis. Y se apertura el proceso de investigación, de recopilación de datos, de evidencia, para ver la veracidad de los mismos hechos. El padre Melvin Pérez fue expulsado del colegio y su ingreso a la institución está prohibido. A la fecha, las autoridades salesianas no han recibido evidencia de que el sacerdote pasó del sexting a una relación sexual con el estudiante. La evidencia presentaba fotos y un video donde el sacerdote aparecía solo. Por lo tanto, no tenemos ninguna evidencia donde el sacerdote esté acompañado o que hayamos recibido alguna información o evidencia de que ha tenido relaciones con algún menor de edad. Como lo han afirmado ya varios medios digitales, no nos consta, no tenemos pruebas, no tenemos testimonios, no tenemos evidencia. Por ahora, el padre Melvin Pérez está en Guatemala, país en el que se ubica la sede central de la diócesis salesiana, donde se realiza el juicio eclesiástico en su contra. Está alejado de toda actividad en la que pueda tener contacto con jóvenes y niños. En el país, aún no ha sido presentada ninguna denuncia ante la Fiscalía General de la República. Hacemos un llamado a toda la población a denunciar los casos en que se violente la seguridad de un menor en cualquier circunstancia y seguimos firmes en nuestra labor de formar buenos cristianos y honrados ciudadanos en ambientes de armonía y confianza. Un informe de Carolina Menjibar para Noticiero Hechos.